A muy pocos días de la Expo de Todos, estamos en la Sociedad Rural con el responsable del área de animales. Indudablemente un hecho importante que caracteriza a Rafael y la región. ¿Cómo está preparado todo esto, Rodolfo? Bien, o sea, como todos los años, venimos preparando la muestra. Ahora hace desde febrero que se empieza a trabajar, recién termino de dar una recorrida, ya los galpones están preparados con su cama y todo esperando los animales, así que estamos a la espera de que todo esto arranque. ¿Aproximadamente cuántos animales va a contar hoy la muestra en este 2014? Mirá, hasta el día de hoy tenemos 160 inscripciones, puede variar en 10 o 15 menos, porque siempre voy a preparar los animales, pero dos o tres días antes de venir, no da, no lo trae. ¿Qué jurado ha presentado Hacha en esta oportunidad? El jurado es Martinengo, de la provincia de Córdoba. Bien, y indudablemente las mejores cabañas del país, ¿no? Sí, todas las zonales y varias de la provincia de Buenos Aires. Lo que nos llama la atención esta vez, desde la provincia de Córdoba, no hay ninguna cabaña inscrita. Y lo que ha caracterizado históricamente a esta sociedad rural es el concurso lechero, que lo tiene como principal protagonista durante todos los años. ¿Este año podemos adelantar algo? Sí, el concurso comienza el martes a las 18 horas, perdón, con el secado, y el miércoles a las 6 de la mañana con el primer ordeño. Bien, y esto estará terminando naturalmente el día jueves. El día jueves a las 6 de la tarde termina. 6 de la tarde que muchas veces, como hay tanta paridad en animales de jerarquía, se está definiendo prácticamente a las últimas horas de la noche. Exacto, porque a las 6 de la tarde termina el ordeño, pero de ahí viene toda una ceremonia, que viene todo el pesaje, los análisis de proteína y grasa, y después eso transformarlo en puntaje para ver, por el puntaje, a ver quién es el ganador. Bueno, hace dos semanas la Sociedad Rural también ha tenido un momento histórico, podríamos decir, que tiene que ver con los remates. Naturalmente, también dentro del marco de la Expo, va a haber un remate naturalmente de la cooperativa. Así es, hemos tenido hace dos semanas atrás el primer remate de las Cabañas Santa Fecina, con muy buen éxito. Así que, en los remates de la Expo, sería el viernes, con las vaquillonas al parir y paridas, y el sábado va a ser el remate de los reproductores. Bien, en la Jura me quiero detener, ¿comienza entonces a partir de qué día? El viernes a las 9 de la mañana. Y para terminar, el sábado, como siempre. También, comienza a las 9 de la mañana, hasta el que termine, que calculo, podrá ser entre las 3 y las 14 horas. Y por último, quería preguntarte, quizás no sea tu área, pero es un elemento importante, fundamentalmente para los jóvenes, para los estudiantes, que tiene que ver con las Olimpíadas. ¿Eso se mantiene y qué día? Sí, las Olimpíadas son el día jueves, que eso lo organiza Ideza, así que, en colaboración con nosotros, el jueves a la mañana comienzan las Olimpíadas. Bueno, Rolfo, seguramente, como todos los años, va a marcar un hecho importante para Rafael y la región. Mucha suerte, y esperemos que vengan todos los sectores productivos, el agro y la industria, que se ven reflejados aquí, en el interior de nuestro país. Mirá, nosotros ya lo damos por hecho. Este año, por lo menos, en la parte de FAS comercial, fue mejor que el año pasado. Inclusive, se ha vendido más estanes que el año pasado. Así que, estamos a la espera de que todo esto confluya en la muestra y que salga otra muestra exitosa, como estamos acostumbrados a sacar acá en Rafael.